¿Qué podría afectar esto para algunas vacaciones de semana santa? Pues no hemos visto ninguna reacción en ese sentido, es decir, al contrario de lo que se pudiera esperar por eso y por algún tipo de incertidumbre, ¿verdad? Pero no hemos visto que eso se materialice, al contrario, hemos visto que mucha gente está visitando Chihuahua, inclusive por negocios, visitantes turismo de negocios que ha aumentado también. Entonces no tenemos ningún indicio de que eso esté afectando, por el contrario, esperamos, como les digo, tener mucho más afluencia en la ciudad en esta semana santa.